Las sin talento abundan por todos lados y no paran hasta ser famosas como sea y a veces tienen que pagar los precios que son muy altos algunas se tienen que acostar con productores se tienen que acostar con todos aquellos que le van a levantar el dedito y usa su belleza para conseguir lo que realmente desea que cosa es la fama y podemos enumerar a muchas que han caído en ese juego ¿Acaso Brenda Zambrano cayó en el juego? Vamos a hablar del tema el día de hoy en el programa Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de la respuesta que le da Brenda Zambrano a Natalia Alcócero Y al público que no vio lo que ella dijo En ese programa vamos a comenzar a resumir lo que prácticamente le dijo a Natalia Habló mal de ella Particularmente pienso que no habló mal de ella Le cantó todas sus verdades en su cara y reconoció algunas del lado de ella Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita y aquí nosotros comenzamos a desentrañar todo lo que pasa dentro de la plataforma y cualquiera que se porte mal con el trinche se lo meto en el anasio y van a ver cómo van a quedar Así que por ese lado Brenda Zambrano Brenda Zambrano tiene una cualidad No tiene talento alguno Yo durante mucho tiempo he dicho que aquellas personas que cuentan su vida miserable y que ese es el precio de su fama y obviamente lo hacen porque no tiene talento y Brenda Zambrano dentro de lo que nosotros hemos visto ella ha reconocido que no es talentosa Todas las personas que están en los reality shows muchas veces no cantan, no bailan, no actúan se involucran entre ellos para de una u otra manera mantenerse vigente comienzan a acostarse con uno y con otro muestran su vida personal para generar el escándalo y por medio del escándalo se mantienen vigentes y a muchos de ellos les funciona pero cuando los mandas a cantar, los mandas a bailar y a actuar no pasa nada, así de fácil Así que vamos a hablar del tema yo siempre he dicho que alguien que está en un reality y que no hace lo que acabo de mencionar cantar, bailar y actuar está además dentro de la televisión pero les ha funcionado y a la gente también le ha gustado las cochinadas si no existieran ellos entonces ¿de dónde cogemos las porquerías para seguir hablando dentro del programa? vamos a hablar del tema también quiero decirle al público que me deje su comentario dentro del programa me regalen un like y que cualquier donativo que quieran hacer lo hagan por medio de mi Paypal hace un rato acabamos de hablar de lo que dijo Natalia Alcócer a Brenda Zambrano ahora vamos a decir lo que Brenda Zambrano le dijo a Natalia Alcócer y la pregunta que todos nos hacemos en el programa la difamó mintió en las cosas que dijo o le dijo realmente su verdad en su cara y reconoció ella misma sus propios errores y estuve buscando en las redes sociales y encontré a Brenda Zambrano haciendo un mea culpa de las cosas que hizo y reconocer que dentro de las plataformas digitales y dentro del reality donde ella estuvo en algún momento que fueron varios y fueron repetitivos muchas veces su participación reconoció haber hecho las cosas mal por obtener un poco de fama pero también quiero decirle al precio al público hablando de fama vamos a estar en el programa el día jueves mejor dicho he invitado el día jueves en vivo 9 de la noche hora del Distrito Federal de México para que lo tengan como referencia al programa el precio de la fama donde va a haber una entrevista candente y los invito a todos ustedes para que pueda verlos en vivo el día jueves a las 9 de la noche hora de el Distrito Federal de México Brenda Zambrano en algún momento dentro de su vida ha sido una Miss si por supuesto ella representó a Tamaulipas en un concurso de belleza si ganó Tamaulipas pero no ganó el señorita México porque obviamente pues necesita más cerebro que el que tiene y para eso pues a cualquiera así nomás no coronan no la querida Brenda salió a responder a Natalia Alcócer la chica reality ha estado varias veces en aquel reality que está en pleno o se podría decir escándalo llamado Acapulco Shark si y ella respondió fuerte y contundente pero tenemos que decir una cosa no la empresa MTV que hace este que hizo este reality Acapulco la llamó en varias temporadas entonces si la llamó a varias temporadas quiere decir que esta tenía talento no para cantar no tenía talento para actuar pero si tenía talento para hacer escándalo esa chismosa argüendera y también media triple X porque allí se vio algunas cosas que no debieron haberse visto en la televisión y ella misma lo reconoce eso es lo que me encanta que una y ella misma lo dice todos tenemos cola que nos pisen todo mi amor todos 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 el problema está y lo hemos dicho en el programa siempre es cuando comienzas a vender tu vida privada ¿ves? pero lo bueno de todo esto es que ella reconoce que fue una impódica Brenda calificó que ella tiene un talento único para el chisme ella resumió todo lo que pasó con respecto al tema del problema que existe entre Natalia Alcócer Julia Gama y también nuestra querida Arapienta ella lo resumió dentro de la transmisión que hizo lo que me gustó de ella es que ella reconoce no tener talento para la actuación y tampoco para el canto pero sí para hacer la chismosa problemática que ya hemos visto que es dentro de lo poco que se ha podido ver en el escándalo que existen entre estas dos mujeres que por cierto hay que decirlo en el programa ninguna de las dos tiene talento y tampoco se pinta como gran talentosa nuestra querida Brenda como la otra ya sabemos que se cree cantante ya sabemos que se cree actriz Brenda reconoce que no tiene ninguna de las dos facultades pero le pregunto al público ustedes creen que Natalia Alcócer realmente es una mujer talentosa los calificativos que usó Brenda para Natalia por ejemplo fueron que es una mujer inventada y debería estar más ocupada en vez de pelearse con las chicas de la casa de los arrapastrosos en los problemas que tiene con su ex marido que terminan siendo problemas realmente graves pero cuáles fueron las verdades que le dijo Brenda a la querida Natalia Alcócer aquí la resumimos dentro del programa y pues la otra debe estar histérica y ustedes se preguntan Rodolfo ¿por qué está histérica? está histérica rota el trinche la pobre de todo lo que le ha dicho de todo lo que le ha dicho la bendita Brenda pero que no es que bien peleandera también la otra ¿qué espera para no salir a responderle porque nosotros queremos aquí nosotros queremos guerra que se digan de la A la Z a las dos y de esa manera nosotros nos comenzamos a divertir la grabos de martillazos queremos ver lo que todo el mundo quiere ¿qué fue lo que le dijo Brenda Zambrano a la querida Natalia? que los únicos que la reciben en las plataformas digitales en este momento solamente es el programa Chismes Nolay que prácticamente se juntó la caca pero también se juntó la mierda y según Brenda las cadenas grandes de televisión como Telemundo Azteca Televisa Univisión no la quieren ni por error a la pobre mujer claro después de todo lo que ha comenzado a decir de las cadenas de televisión a raíz de la entrevista que tuvo con Juan José Chimel entonces no podemos esperar absolutamente nada bueno ¿qué cadena que está en sus cinco sentidos? bueno sabemos que hay cada loco ¿no? pero ¿qué cadena la va a querer allí? yo que fuera yo que fuera no la contrataría más lo que ha venido diciendo entonces lo único que le queda es irse a un programa corriente según Brenda como el programa Chismes Nolay otro calificativo que usó Brenda Zambrano para Natalia Alcócer es que ella es una estúpida mediocre y pendeja al no ubicarla quien era ella llegó al extremo de comenzar a decirle que era una pedora oye Brenda Zambrano aquí el pedorro era Nacho Casano dentro de la casa ella era la que se fumaba los pedos de Nacho porque ahí prácticamente se mataba de la risa cada vez que el otro se pedoreaba o no se acuerdan ustedes ¿qué más le dijo Brenda? en tercer lugar tenemos que la mandó a cuidar la salud mental de los hijos de Natalia Alcócer y nosotros lo hemos dicho aquí y en algún momento Laura Bozzo dentro de la casa de los arrapastrosos se lo dijo que ella era un perjuicio que ella era un daño emocional moral un daño espiritual para sus hijas ¿a raíz de qué? a raíz de querer obtener las ganancias los business que aparentemente le quiso sacar en algún momento al marido que ya no está con ella al ex marido entonces que prácticamente usa a sus hijas si nosotros lo hemos visto que Natalia Alcócer usa a sus hijas para conseguir lo que quiere ella no tiene límites ella no tiene reparo de nada nosotros hemos visto llorar a su hija y como ella la ha agravado y las ha usado para conseguir lo que realmente quiere una buena madre querida no usa a sus hijas entonces llegó el gran momento que por mucho tiempo lo hemos dicho dentro de este programa Brenda Zambrano la llamó prácticamente robamaridos a la mustia que le robó al marido a otra prácticamente por querer obtener dinero y no tener ningún tipo de reparo de nada cuestión que Brenda hasta donde yo comencé a buscar dentro de mi laptop no encontré que ella le haya robado el marido a nadie y es verdad ella lo dijo yo no soy conocida por haberle robado el marido a alguien yo dijo ella bien claro me habré acostado con Teterimundo y seré una rufla pero no le robé el marido a nadie y eso es una gran yo siempre he dicho es una gran virtud de una mujer es una gran virtud que una mujer no se intrometa dentro de una relación y muchas veces estas mujeres como Brenda Zambrano que se ha vendido dentro de una plataforma digital de una mala manera que no la avalamos dentro de este programa porque al final uno no debe ver todos somos perros 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 todos tenemos colas que nos pisen lo hemos dicho en el programa nadie es santo no debemos vender nuestra vida privada porque es allí donde la gente comienza a tomar estas cosas para comenzar a atacarte de una u otra manera aunque todos hacemos lo mismo todos nos acostamos con todo el mundo todos hacemos lo que queremos las cochinadas pero no debemos demostrarla pues mi querida Brenda Zambrano hasta que me enteré en ese momento que la Brenda había estado con alguien que yo conozco aquí en el Perú le pregunto al público que está en todas y que se sabe la vida de Brenda Zambrano yo me quedé sorprendido cuando ella dijo que había estado con Guti Carrera cuando estuvo en el programa 2020 y yo dije what sorry con excuse me estuvo con Guti Carrera aquel modelo aquí en el Perú que estuvo metido en un escándalo donde maltrató porque ella estuvo en Guerreros 2020 ¿no? y 20 Guerreros 2020 es la franquicia del programa esto es guerra en América Televisión que todavía continúa vigente América Televisión le vendió la franquicia de esto es guerra a Magda Rodríguez y ella le puso Guerreros 2020 y Guti Carrera estuvo dentro de ese reality y aquí Guti Carrera estuvo involucrado en un lío horrible al maltratar humillar sobajar pisotear a Alejandra Bayborria que era una igualita que igualita que Brenda en todo el aspecto de la mediática con uno con otro aquí allá y todo lo demás que no tiene talento alguno que no canta no baila no actúa tampoco y la maltrató la humilló y fue un escándalo nacional a raíz de lo que sucedió con Guti Carrera le pregunto a Brenda Zambrano él te hizo exactamente lo mismo que le hizo a Alejandra Bayborria aquí en el Perú porque una mujer que es mediática antes de meterse con un hombre si es que está con él alguien me puede confirmar si está o no está hasta el día de hoy porque no googlea y ve el pasado para ver mediáticamente qué cosa fue lo que hizo en su vida y realmente lo que hizo Guti Carrera es vergonzoso a raíz del comportamiento que tuvo con Alejandra Bayborria voy a ver si le busco el link y lo dejo aquí abajo para que sepan ustedes quién demonios es Guti Carrera hasta que comenzó a llegar el momento más crítico de la vida de haciéndole la vida a cuadritos a Natalia Alcócer ella Brenda Zambrano sacó a relucir que el bendito Michael el mismo que viste y calza y que en algún momento dentro de este programa nosotros dijimos claramente que él nunca la posteó en su Instagram es más yo hice un programa a raíz de eso porque entré al Instagram de este hombre llamado Michael y me di con la sorpresa que él nunca había colgado una foto con Natalia Alcócer y yo dije este es un pendejerete este es un perro 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 el que terminó quemándolo a él a raíz de que no haga pendejadas pues fue Natalia Alcócer porque siempre lo ha mencionado en la casa de los arrapatrosos para asegurarse que supuestamente él tenía dueña pero a ella se le olvidó que existen varias como ella que le encanta meterse con los hombres casados entonces ¿acaso tu marido te habrá sacado a la vuelta con alguien? ¡ay! ¡qué horror! ¡qué barbaridad! ¿quién sabe puede ser? ¿no? entonces la destruyó Brenda a Natalia Alcócer porque ella ha demostrado a lo largo del tiempo ser más mujer ¡qué madre! y ella posteó esto allí está para que ustedes le puedan tomar un pantallazo Brenda Zambrano se le fue con todo a Natalia Alcócer y posteó esta imagen que ustedes ven aquí esta es la página oficial del bendito Michael y miren lo que dice será mejor que la señora cuide a su novio o sea refiriéndose a Natalia Alcócer y deje de andar mandando mensajes a otras chicas dice ahí dice hola me gustaría conocerte le dice Michael a Brenda ¡ay! me encantan las pelis negras ¿las pelis negras? ¿a qué se habrá referido? ¿se habrá referido que le encantan las películas triple X? ¡ajajaja! ¡ay mamita! ¿cómo quedaste? no me digas que te vas estás llorando desconsolada destruida a raíz de lo que Brenda ha colgado allí y aparentemente él le ha dicho esto mismo a otras chicas más este es un perro perro pendejerete mi amiga qué pena el fracasado aparentemente también sale por las noches y termina siendo un stripper lo peor y yo siempre he dicho en el programa de ser stripper a la prostitución hay un paso así chiquito ¿acaso me pregunto yo se prostituye también? hasta que de repente Brenda Zambrano sacó la espada de Benjur y comenzó a decir que ella estuvo dos semanas dentro de la casa pero que fue mejor pagada que la otra y en esas dos semanas ganó lo que la otra ganó en once semanas estando dentro de la casa desprestigiando contando su vida y aquí es donde nosotros recordamos cuando Yolanda Andrade le dijo qué bueno que ustedes hayan salido de la casa antes de que se vendan como estos finalistas que están allá adentro y que tengan una reputación tirada por el piso ay mamita no hay precio que realmente valga la pena de verdad déjame decirte y todo esto porque fue por el bendito dinero se fueron a la casa se mostraron realmente quien es cogieron una fama que nadie desea y pues me imagino que ella en este momento habrá dicho por qué me vendí de esta manera como la viga chismosa la que tira la piedra y esconde la mano me hubiera vendido como Ivo Montero y de esa manera todo el mundo me hubiera querido dar chamba pero esta está desesperada está totalmente desesperada Brenda Zambrano ganó y lo dijimos en un programa la vez pasada cuando la otra salió a decir allí dentro de su plataforma digital que ella era más famosa que Daniela Navarro y yo lo dije en el programa aquí lo dije yo en este programa yo dije bien claro que está bien la pusieron en la casa de los arrapastrosos pero qué cosa era ella era una mano de obra barata por supuesto conocida a medias la colocaron allí y no le pagaron lo que realmente supuestamente pues como una estrella porque estrella no es Brenda Zambrano aparentemente ganó más que la otra qué pena mi amiga debe haberte dado dolor de cabeza saber que la otra ganó más que tú y que terminaste siendo la mano de obra barata según Brenda Zambrano a toda esa historia le tiene lástima por todo lo que ha vivido y lo que está pasando y que termina siendo una misógina dentro de la casa de los arrapastrosos al haber atacado a Ivonne Montero y ahora atacarla a ella y también haber atacado a Julia Gama y a Daniela Navarro ay claro que tampoco no vamos a victimizarlas a ella porque tal para cual tal para cual dime con quién te juntas y te diré quién eres así que qué les puedo decir resaltó la belleza que tienen supuestamente Natal Alcocer ay tampoco tampoco esa graciada sí simpática se podría decir pero no es bonita ni guapa y tampoco es bella pero de qué le vale según lo que manifiesta este nuestra querida Brenda si se ve bien por fuera se viste bien y por dentro es una mierda así lo dijo tal cual no y una porquería para terminar el episodio de Rodolfo del Prado a raíz de toda esta pleito que termina siendo debajo de y dale qué horror cómo puede ser posible que se peleen así unas amas y así después dice que por qué uno viene a criticar si ellas nos están dando material para salir a decir las cosas que queremos decir Brenda se le fue a la yugular a raíz de que como ella le quitó el marido a la hermana del expresidente Peña Nieto ahora Brenda dice que Natalia Alcócer está trabajando para bajarse al marido de la hermana del presidente López Obrador y amiga informate un poco más la hermana del presidente López Obrador murió hace un tiempo atrás está bien muerta ya no le puede bajar el marido a ella pero a quien si le puede bajar el marido es a los al hijo del presidente López Obrador perdón estoy hablando mal a quien si le puede bajar el marido es a la nuera del hijo del del hijo del presidente López Obrador porque sabemos que López Obrador tiene cuatro hijos varones y uno de ellos o los o varios de ellos están casados entonces la otra estará preparando absolutamente todo para meterse allí porque ya la conocemos como es y como ella se jura que se junta con solamente que es importante quien sabe Brenda Zambrano tenga razón en lo que está diciendo y la otra se vaya prácticamente desatada a tratar de quitarle el marido a la nuera del presidente López López Obrador Sabemos que Natalia Alcócer hace llorar a sus hijas en Instagram para hacerse para hacerse la víctima pero la otra se le fue a la yugular y le dijo que ella no le importaba nada así sea ver llorar a sus hijas con tal de ser famosa no le importa absolutamente para obtener la fama como ha de lugar pero yo digo en el programa para terminar el episodio que podemos esperar si sabemos por boca de la misma Natalia Alcócer que su madre se separó y después de haberse separado del marido se fue a meter a las discotecas a bailar con todos los pulpines habidos y por haber y ese es el ejemplo que la otra recibió de la madre por eso ella ha cometido los errores que ha cometido a lo largo de este tiempo y eso que a nosotros nos encantaría que Brenda Zambrano saque la información que tiene de otras chicas que supuestamente este hombre le comienza a escribir de esa manera uy te la vas a tumbar como tú no sabes porque esta es más mujer que madre tanto así que cuando mandaron el helicóptero a la casa de los arrapastrosos ella pensaba que el helicóptero era para ella y hubiera terminado siendo para Ivonne Montero Brenda Zambrano no la difamó le dijo sus verdades a la que dice ser feminista y ha terminado siendo como lo dijo la misma Brenda y pienso yo lo mismo la más odiada dentro de la casa de los arrapastrosos esto quema extiende y se arde responderá Natalia Alcócer a la Brenda o se quedará muda yo que Natalia la sigo fregando para que saque las pruebas de su maridazo y de esa manera como lo prometió y lo dijo que si terminaba con él se quedaba sola la pregunta es cumplirá lo que dijo no creo porque árbol que crece torcido aunque le que lo traten de enderezar y gallina que come huevo aunque le corten el pico besos los quiero nos vemos recuerden que el jueves a las 9 de la noche hora Distrito Federal de México nos vemos con el precio de la fama y estaremos con Manny y con Ángel allí para hablar de muchas cosas bye bye chao público los quiero